Tsunami Rosalía, dímelo pronto Sin ti soy una, me espera Rosalía, dímelo pronto Dímelo pronto Rosalía, dímelo pronto Ay, qué tristeza es sin ti Que mi cariño te quema Sin ti soy una, me espera Rosalía, dímelo pronto Y esta tristeza es sin ti Rosalía, dímelo pronto Que mi cariño te quema Rosalía, dímelo pronto Sin ti soy una, me espera Rosalía, dímelo pronto Rabioso Sí Su, su, su Tsunami Que, 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 que Rosalía No, 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 no Gracias.